Continúan en nuestra localidad las exposiciones, los bisabuelos de una orquesta y la infantería en la época de los Austrias. La primera de ellas recoge a través de 65 reproducciones de instrumentos medievales la historia de la música que ha llegado hasta nuestros días con la ayuda de paneles técnico-didácticos que explican la vida de estos instrumentos tradicionales. Esta colección privada está recorriendo diversos municipios madrileños de la mano de la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad y permanecerá en el Auditorio Víctor Jara hasta el próximo 30 de mayo. Otra exposición que puede visitarse es la que se encuentra en la Casa del Rey, la infantería en la época de los Austrias. Armas, ropajes, grabados o cuadros muestran la vida diaria de los soldados y guerreros de la época de Felipe II, una interesante exposición cedida por el Museo del Ejército que también permanecerá abierta al público hasta final de mes.